Hola, les saluda María Julia Peláez, actual gerente nacional de radiodifusión de la Asociación Peruana de Autores y Compositores. La gerencia que tengo a mi cargo se encarga de la recaudación tanto en Lima como en el interior del país, referido a todos los organismos de radiodifusión, específicamente a las empresas de televisión y a los cableoperadores. Lo que nosotros buscamos es, a través del cobro que efectuamos, defender los derechos de nuestros asociados y el reconocimiento de los mismos, buscando que estos organismos de radiodifusión que hacen uso de obras musicales que se encuentran protegidas, paguen por dicho uso, en virtud del tarifario que nosotros tenemos vigente y en virtud también a la categoría que cada uno de ellos pueda tener y a fin de poder permitir con ello que nuestros socios puedan recibir la remuneración que por ley le corresponde en virtud del trabajo que ellos realizan, al trabajo creativo. La labor que nosotros desempeñamos es realmente una labor ardua y un poquito complicada, puesto que normalmente los organismos de radiodifusión del interior del país no tienden al reconocimiento de este derecho de nuestros asociados, indicando que incluso nosotros, debería ser el mismo asociado quien debería de pagarles a ellos porque ellos son quienes difunden sus temas musicales y los hacen conocidos. Sin embargo, ello no es así. ¿Por qué? Porque consideremos que la propiedad intelectual, dentro de lo cual están las obras musicales que nosotros protegemos, busca no solamente el desarrollo económico o el desarrollo profesional y personal de aquel creador musical, sino en realidad lo que busca es el desarrollo económico del país. Los países que pertenecen al primer mundo tienen un alto porcentaje de su PBI reflejado a través de lo que es la propiedad intelectual. En el caso peruano, lamentablemente, esa situación es totalmente contraria. Es ínfimo el porcentaje de nuestro PBI que se da a través de la creación intelectual. Nosotros debemos entender que lo que el usuario paga, en realidad se revierte a su favor. ¿Por qué? Porque el creador intelectual, como cualquier persona, necesita adquirir bienes. Entonces necesita dinero para poder adquirir estos bienes. El organismo de radiodifusión vive de sus abonados o de los auspicios que pueda lograr. Entonces, si existe un organismo de radiodifusión que tiene una programación variada, con una creación musical diversificada, por lo tanto va a ser mucho más atractivo para poder invertir en él. Y mientras más publicidad tenga una empresa, los productos se van a comercializar. Y por lo tanto, necesita de la compra de alguien. Y el creador intelectual, recibiendo regalías, va a poder comprar esos productos. Y a su vez, la empresa va a poder invertir nuevamente en publicidad. Por lo tanto, el pago que, si lo entendemos así, el pago que se realiza a favor de los creadores intelectuales, en realidad es un pago que de forma indirecta también se revierte a favor del organismo de radiodifusión. Por lo tanto, nosotros debemos de pensar que somos socios estratégicos. Tanto el creador intelectual, la sociedad de gestión colectiva como intermediaria, como el mismo organismo de radiodifusión. Todos buscamos el mismo fin y la misma finalidad. No somos corrientes opuestas, sino más bien corrientes complementarias. Lo cual, pensamiento que nosotros buscamos inculcar en los usuarios, a fin de que puedan entender y no ver el tema del pago al derecho de autor como un gasto, sino básicamente como una inversión. Inversión que va a buscar el crecimiento de ellos y el crecimiento del país. El 26 de abril de todos los años se celebra a nivel mundial el Día de la Propiedad Intelectual. Esa celebración, que podríamos decirlo es casi simbólica, lo que busca es reconocer lo valiosa que es la labor que desarrollan los creadores intelectuales a nivel mundial. Entendamos creadores intelectuales, no solamente aquellos que tengan que ver con obras, sean musicales, sean pictóricas, sino con patentes, con marcas, etc. Todo aquello que nos permite a nosotros, de cierta manera, desarrollar mejor nuestras actividades. Este reconocimiento debe hacerse con mayor énfasis cada vez todos los años, puesto que lamentablemente la piratería está ganando la guerra a los creadores intelectuales. Cada vez las violaciones a sus derechos son mucho más fuertes y mucho más frecuentes. Ello gracias lamentablemente al mal uso que terceras personas pueden hacer de los avances tecnológicos, como por ejemplo el Internet. Nosotros debemos siempre pensar en que nuestras creaciones musicales son lo que estamos dejando, la huella o el legado que estamos dejando en este mundo, para cuando ya no nos encontremos y nos puedan identificar con qué labor fue la que desarrollamos. En el caso de nosotros, nuestra labor, si bien no es directamente respecto a creaciones musicales o creaciones intelectuales, nuestra labor lo que busca es precisamente lograr conciencia en los usuarios, específicamente en organismos de radiodifusión, para que no solamente respeten el derecho de autor, sino también ellos, como titulares de derecho, reconozcan, apoyen y difundan la protección de la propiedad intelectual.